Otros adverbios relativos, otros pronombres relativos. El que más me gusta a mí es Cuyo, porque la gente se monta un follón tremendo con Cuyo. El chico cuyo coche fue robado, o robaron mejor, para liarnos menos, llamó a la policía. Entonces aquí cuáles las subordinadas. Yo el pronombre Cuyo y se me van los ojos. Complemento el número que tiene en la vara. ¿Cómo sustituyo? Porque Cuyo se refiere al chico. La oración sería, robaron el coche del chico. ¿Vale? Del chico que es con respecto al coche. Porque Cuyo sustituye al chico. Del chico que es con respecto al coche. Robaron el coche del chico, complemento directo. Esto es un complemento del nombre. Puede ser el coche de María, el coche de Juan, el coche del camarero. Pero robaron el coche del chico. Pues el Cuyo es un problema relativo que siempre hace función de complemento del nombre. Y el resto sería, ellos, sujeto admitido, robaron el verbo y el coche, complemento directo. Y dentro tiene un complemento del nombre. Y con respecto ya puedo analizar el resto. Igualmente, Cuyo coche robaron, también es un complemento del nombre del chico. Y llama a la policía, sintagma verbal, predicado verbal. Y a la policía, complemento directo. Pero también otras palabras que pueden funcionar como relativo. Como relativo.